Muy buenos días, yo soy Mayra de My Rainbow Succulent y para hoy les tengo este nuevo video. En este video voy a estar rehaciendo esta canastita de suculentas. Ya como pueden ver, está un poco maltratada por la cochinilla. Estas suculentas las voy a sacar y las voy a tratar con alcohol y jabón y poner en otro macetero alejadas de mis suculentas. También voy a lavar muy bien esta canastita antes de usar. Ok amigos y amigas, aquí ya pasaron varios días. Como les mencioné, lavé y dejé reposar la canastita varios días. También ya hasta se me estaba olvidando grabar. Ya le puse una sábila y sustrato casi hasta arriba. También voy a estar poniendo toda esta planta, este macetero que miran aquí. Así como está, me gustó su forma y eso quiero que sea el centro de mi arreglo. La voy a sacar de su macetero y aflojarle un poco su raíz. No tanto, ya que no quiero que se esparce sus raíces muy rápidamente. Ya que estas tres plantitas crecen muy rápido y también pueden ser muy invasivas, especialmente la euphorbia. Yo la conozco como sticks on fire, pero no sé cómo la conozcan ustedes en su país. También es recomendable usar guantes cuando estén usando esta euphorbia, ya que el látex puede ser muy tóxico o te puede irritar la piel o los ojos si te los tallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También le estaré poniendo esta senseveria. Yo la conozco como snake plant, pero también la conozco como lengua de suegra o espada de rey. Yo sé que las senseverias la conocen por muchos nombres. Déjenme abajo en los comentarios bajo qué nombre la conocen ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También le estaré poniendo este calancoy panda, este calancoy panda estaba en el arreglo anterior, pero lo revisé muy bien que no trajera cochinilla y no tenía. De todos modos le esprayé alcohol por cualquier cosa, aunque ustedes saben que la cochinilla es un poco de imposible de acabar con ella, se le quita una planta y a veces se le brinca otra, por más que las cuidemos. Aquí se le cayó una hojita a mi suculenta calancoy panda, pero nomás la guardo y la dejo en otro macetero y sola se propaga. Igualmente a mi ghostie se le cayeron varias hojitas, como pueden ver ahí abajo, pero también son muy fáciles de propagar. No las tiren. Y aquí como pueden ver estoy batallando un poco con esta crásula, buscándole su lugar, mirando donde me gusta más. Aunque lo bonito de las suculentas es que te deja moverlas y quitarlas, son muy manejables, aunque unas verdad, porque hay unas que si son más sensibles como la sidum burrito, que esa con solo verla se caen los pétalos. Pero sí amigos, les voy a confesar que yo no soy muy buena para arreglos, no soy muy creativa. Pero al final del día, aquí no se trata que si eres creativa, si eres profesional, es de como a ti te guste, es tu planta, es tu arreglo y aquí no hay una manera correcta o mala de hacer las cosas. Como lo mencioné, mientras a ti te guste y sea de tu agrado, es lo que importa. Y ahorita amigos, amigas, les voy a adelantar tantito para no aburrirlos, ya que no me puedo decidir bien qué plantas las que quiero aquí. Nos vemos casi al final del video para enseñarles cómo quedó este maceterito. Nos vemos adelantito. ¡Suscríbete! 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 No olviden de lavarse las manos y guardar su distancia. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!